Ahora que tengo aquel amor que yo buscaba La vida siempre ha sonreído para mí Una paloma que ha volado en mi camino Y con su canto dice que tú eres feliz Sinceramente tú me has dado aquel amor Que yo buscaba por la vida y el amor Ahora que somos la pareja ideal Y frente a Dios nos llegaremos a casar Y ahora que estás muy dentro de mí Te entrego esta rosa de mi bello jardín Tus labios serán la miel de mi amor Y tu cuerpo bello la flor de mi calor Seremos los dos Un amor de pasión Tú y yo somos uno para siempre los dos Y ahora que estás muy dentro de mí Te entrego esta rosa de mi bello jardín Tus labios serán la miel de mi amor Y tu cuerpo bello la flor de mi calor Seremos los dos Seremos los dos Un amor de pasión Y tu cuerpo bello la flor de mi amor Y tu cuerpo bello la flor de mi amor Y tu cuerpo bello la flor de mi amor Y tu cuerpo bello la flor de mi amor Seremos los dos Un amor de pasión Tú y yo somos uno para siempre los dos Tú y yo somos uno para siempre los dos Tú y yo somos uno para siempre los dos Tú y yo somos uno para siempre los dos